El gobierno federal determinó una nueva cifra de 5.000 elementos para lanzar la Gendarmería Nacional, pero representantes de organizaciones civiles consideran que todavía falta definir el objetivo de la nueva corporación. Aún no nos aclaran qué va a crear, qué problemas va a resolver, qué recursos tendrá, dijo en la entrevista Marilena Morena, presidenta de la Organización Civil, Causa en Común. Sí, mira, realmente todo inició porque el presidente Peña Nieto en campaña dijo que íbamos a tener una gendarmería de 60.000 personas. Bueno, que íbamos a tener una gendarmería de 60.000 personas, a lo cual nosotros cuestionamos que si se quería hacer, primero nos dijeran cuál era el objetivo que iba a resolver y con cuánto dinero contábamos y luego que nos dijeran cómo iban a medir el éxito. Bueno, en base a eso empezamos a platicar con la Secretaría de Gobernación y el secretario Osorio Chong después nos presentó un nuevo proyecto donde van a ser 5.000 gendarmes dentro de la Policía Federal, que, bueno, es una opción diferente, creo que sí tenemos que seguir reconstruyendo la Policía Federal y tenemos que generar lo que no logramos el sexenio pasado, que fueron los controles internos y externos de la Policía. Logramos una Policía muy grande, pero sin control alguno. Ahora lo que queremos es fortalecerla y en este esquema de fortalecimiento creo que es propio que el esquema de la Gendarmería entre dentro de este. Al respecto de las modificaciones a la propuesta original del gobierno de Enrique Peña Nieto, Moreda dijo, ellos han ido cambiando de opinión, por lo que aún no tienen claro cómo operará el nuevo cuerpo de seguridad. En causa común creemos que hay que consolidar los cuerpos de policías que ya tenemos. De fortalecer lo que tenemos. Desgraciadamente en México, cada vez que tenemos cambio de gobierno, nuestras autoridades quieren generar nuevos grupos. Creo que no se trata de generar nuevos grupos, se trata de fortalecer lo que ya se ha hecho. Es como la Ciudad de México. No, no tenemos que inventar el hilo negro. Qué bueno que vayamos por una constitución, pero los programas en seguridad ciudadana ya están ahí y ya durante mucho tiempo se han hecho cosas muy buenas que sin embargo llega un nuevo gobierno y las rompen. La propuesta de la Gendarmería Nacional fue hecha por Peña Nieto en su campaña presidencial con el objetivo de llegar de hasta entre 40.000 y 50.000 elementos. El gobierno solicitó al Congreso un presupuesto de 1.500 millones de pesos para su conformación. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.